Tema paso a paso, ¿crees que escribo canciones por diversión? No me voy a detener aunque me ponga presión, pero jamás me voy a pagar, pero jamás voy a dejar mi hogar, aunque me quede desnudo porque cada palabra es un estornudo, porque el rap es mi protección, porque el rap es mi conexión, pero tú solo te lo tomas, pero tú solo te lo fumas, pero jamás voy a sufrir, algún día voy a morir. Algunos me quieren patear, pero jamás me verás caer, porque esta es mi guerra, porque esta es mi tierra, tú, tú y yo tenemos algo pendiente, pero tarde o temprano eres más independiente, solo hay que saber vivirlo, solo hay que saber soñarlo, solo tienes que amarte, solo tienes que besarte, solo tienes que odiarte, solo tienes que controlarte, debes de saber cuál es tu paso, debes de saber cuál es tu fracaso, debes de saber cuál es tu comienzo, debes de saber cuál es tu descanso, yo no sé hasta dónde acabaré, pero el rap jamás lo dejaré, pero el rap jamás lo dejaré, ¿crees que escribo canciones por diversión? No me voy a detener, aunque me ponga presión, pero jamás me voy a pagar, pero jamás voy a dejar mi hogar, aunque me quede desnudo, porque cada palabra es un estornudo, porque el rap es mi protección, porque el rap es mi conexión, pero tú solo te lo tomas, pero tú solo te lo fumas, pero jamás voy a sufrir, algún día voy a morir, algunos me quieren patear, pero jamás me verás caer, porque esta es mi guerra, porque esta es mi tierra, tú y yo tenemos algo pendiente, tarde o temprano eres más independiente, solo hay que saber vivirlo, solo hay que saber sentir, soñarlo, solo tienes que amarte, solo tienes que besarte, solo tienes que odiarte, solo tienes que controlarte, debes de saber cuál es tu paso, debes de saber cuál es tu fracaso, debes de saber cuál es tu comienzo, debes de saber cuál es tu descanso, ya no sé hasta dónde acabaré, pero el rap jamás lo dejaré. Lleva mi tristeza, empieza cuando mi lapiciario no tiene tinta, me duele cuando mi timpano revienta, es como ponerte, es como poner la casa en venta, es como amarrarte con una cinta, después ni siquiera te das cuenta, de dónde voy a sacar dinero para pagar la cuenta, pero después empiezas a robar, pero después empiezas a excavar, después te haces una pregunta, es como quitarle una llanta, pero le haces daño a tu carro, es como fumarte un cigarro, es como vivir en la coladera, después solo piensas en la borrachera, es como perder la apuesta, ahí jamás vas a encontrar la respuesta. Empieza cuando mi lapiceo, cuando mi lapiceo ya no tiene tinta, me duele cuando mi timpano revienta, es como poner la casa en venta, es como amarrarte con una cinta, después ni siquiera te das cuenta, de dónde voy a sacar dinero para pagar la cuenta, pero después empiezas a robar, pero después empiezas a excavar, después te haces una pregunta, es como quitarle una llanta, pero le haces daño a tu carro, es como fumarte un cigarro, es como vivir en la coladera, después solo piensas en la borrachera, es como perder la apuesta, allí jamás vas a encontrar la respuesta, empieza cuando mi lapiceo ya no tiene tinta, me duele cuando mi timpano revienta, es como poner la casa en venta, es como amarrarte con una cinta, después ni siquiera te das cuenta, de dónde voy a sacar dinero para pagar la cuenta, pero después empiezas a robar, pero después empiezas a excavar, después te haces una pregunta, es como quitarle una llanta, pero le haces daño a tu carro, es como fumarte un cigarro, es como vivir en la coladera, después solo piensas en la borrachera, es como perder la apuesta, allí jamás vas a encontrar la respuesta, empieza cuando mi lapiceo ya no tiene tinta, me duele cuando mi timpano revienta, es como poner la casa en venta, es como amarrarte con una cinta, después ni siquiera te das cuenta, de dónde voy a sacar dinero para pagar la cuenta, pero después empiezas a robar, pero después empiezas a excavar, después te haces una pregunta, es como quitarle una llanta, pero le hace daño a tu carro, es como fumarte un cigarro, es como vivir en la coladera, después solo empiezas a, después solo empiezas en la borrachera, es como perder la apuesta, allí jamás vas a encontrar la respuesta, sema, hola mamacita, quisiera saber cual es tu nombre, ella me dijo, me llamo Elena, hola mamacita, me gusta tu piel morena, ella me preguntó, ¿cuál es tu nombre? a mi me dicen el Samo, yo solamente, te regalé un ramo, mamacita, me podrías pasar tu número de teléfono, ella me dijo, me puedes hacer una canción con este micrófono, hola mamacita, hola bonita, hola morenita, hola princesita, ¿cómo has estado mamacita? ¿cómo has estado bonita? ¿cómo has estado princesita? ¿cómo has estado princesita? no sabes cuánto te quiero, solo quiero ser tu rapero, te fuiste sin despedirte, te fuiste sin besarte, pienso que solo estás jugando, pero todo el día estás estudiando, solo pienso que esto es una telenovela, tú haces que mi corazón me duela, solamente quiero estar contigo, tú y yo somos como el trigo, me dolió, me dolió, me dolió el día que me dejaste, me dolió el día que me cortaste, tú solo llámame el Sergio, aunque ella jamás me escogió. Quisiera saber cuál es tu nombre, ella me dijo, me llamo Elena, hola mamacita, me gusta tu piel morena, ella me preguntó, cuál es tu nombre, a mí me dicen el chamo, yo solamente le regalé un ramo, mamacita, me podrías pasar tu número de teléfono, ella me dijo, me puedes hacer una canción con este micrófono, hola mamacita, hola bonita, hola morenita, hola princesita, ¿cómo has estado mamacita? ¿cómo has estado mamacita? ¿cómo has estado mamacita? ¿cómo has estado mi princesita? no sabes cuánto te quiero, solo quiero ser tu rapero, te fuiste sin despedirte, te fuiste sin besarte, pienso que solo estás jugando, pero todo el día estás estudiando, solo pienso que esto es una telenovela, tú haces que mi corazón me duela, solamente quiero estar contigo, tú y yo somos como el trigo, me dolió el día que me dejaste, me dolió el día que me cortaste, tú solo llámame Sergio, aunque ella jamás me escogió.